Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campaña. Bueno, en esta semana, IPROS comenzó a realizar la entrega de audífonos. Se trata de unos 140 afiliados aproximadamente, que durante el año 2023 hicieron la selección de su audífono, se le entregó la orden de provisión, pero que por distintos factores no se efectivizó la entrega. Nos ha llevado un arduo trabajo poder comenzar a regularizar esta situación, en primera instancia porque durante el año pasado, y debido a los problemas de importación de audífonos, la Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos, que es con la que IPROS tiene convenio desde hace muchos años, que es una entidad sin fines de lucro, que trabaja en nuestro país del año 1952, y que es la que provee los audífonos que IPROS brinda a sus afiliados, tuvo enormes inconvenientes para poder realizar la importación de los mismos, y luego de ello, a partir de marzo-abril, que se comenzó a regularizar esta cuestión del stock de audífonos en nuestro país, IPROS procedió en primer lugar a poner al día la deuda que mantenía con la Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos, y luego a realizar convenios de actualización, tener que esperar a que la Mutualidad tenga el stock suficiente para comenzar a hacer las entregas. Así que hemos logrado, a través de un pago anticipado del 50% de esos audífonos, comenzar con las entregas. Esto va a agilizar, además, también el proceso de entrega y de regularización para el resto de los afiliados que no tuvieron la orden de provisión durante el año 2023 y que fueron realizando la gestión en el presente año. Una vez que Mutualidad realice toda la entrega de estos audífonos que estaban pendientes, vamos a retomar el convenio con ellos para las próximas elecciones de audífono de los afiliados que vayan realizando las gestiones para adquirir esta prótesis auditiva en lo que va del año.